Habíamos establecido que esto es una iniciativa prioritaria de nuestra administración. Para nosotros la educación es enfoque principal. Y entendemos que si no tenemos las escuelas listas, si no tenemos los maestros preparados, si no tenemos un espacio, un ambiente apto para que los niños puedan aprender y que puedan estudiar, pues entonces estamos limitando ese progreso. Así que nuestra administración ha decidido integrar un sinnúmero de agencias, la gran mayoría de ellas, para poder adoptar escuelas, para poder trabajar con los componentes que casi siempre son problemáticos y servirle de soporte a lo que típicamente son las agencias que trabajan con las escuelas, a edificios públicos, a AFI y a OMEP, para poder tener los resultados.